Hola, un cordial saludo para todos. Mucho gusto, esta es mi seña y mi nombre es Henry Farfán. Me encuentro en la ciudad de Ibagué, Tolima. Ella se va a presentar. Un cordial saludo, yo soy María Inés. Mi seña es esta. Y él les va a contar sobre nuestro emprendimiento. Les cuento que hace 20 años, mi mamá, Chava, en el municipio del Guamo, Hace 20 años yo la veía preparar, el tamal, la lechona, y así ha pasado durante el tiempo. Esto se acabó. Yo me casé y quisimos tener nuestro emprendimiento, nuestra empresa, que se llama Comidas Típicas del Tolima LSC. Hace tres años la fundamos. Tenemos estas señas para podernos comunicar con los demás y que vean cómo se comunican las personas sordas. Estamos en el Panóptico de Ibagué, en el 29º Festival del Tamal y la Lechona. No ha sido la primera vez que participamos. Participamos en el Parque Murillo Toro al frente de la Gobernación y también en los Bajos del Parque Bicentenario, mostrando nuestro emprendimiento y la identidad como personas sordas. Aquí en Ibagué, en la capital del Tolima, estamos en el marco de este festival. Vendemos tamales, lechona, comida picante, comida natural. Es muy rica. Espero nos puedan apoyar y compartan este video en sus redes sociales. Aquí la comunidad sorda está bienvenida. Y disfruten de esta comida que es muy rica. Nos vemos. Hasta luego.